¡Fuerza negrito! Tengo un negrito saltarín, es mi zambito bailarín Tengo un negrito saltarín, es mi zambito bailarín ¿Qué quiere este grito? Tengo un negrito picadito, mueres por besarme mi amor Quieres conquistarme, dices que eres dueño de todos mis sueños Como siempre mientes, con tus blancos dientes Eres un trapozo, negrito chasgocio Pareces cachorro mi amor, pero eres un sollo Para atraparme, tienes que invitarme El ritmo que clama, y a nosotros llamas Acércate negrito, contigo quiero bailar Muévete ya sándwicho, contigo quiero saltar El caporal del negro, que nunca olvidaré El caporal del sambón, que siempre recordaré Tengo un negrito saltarín, es mi zambito bailarín Tengo un negrito saltarín, es mi zambito bailarín Tengo un negrito saltarín, es mi zambito bailarín Tengo un negrito negro picadito, mueres por besarme mi amor Quieres conquistarme, dices que eres dueño de todos mis sueños Como siempre mientes, con tus blancos dientes Eres un trapozo, negrito chasgocio Pareces cachorro mi amor, pero eres un sollo Para atraparme, tienes que invitarme El ritmo que clama, y a nosotros llamas Acércate negrito, contigo quiero bailar Muévete ya sándwicho, contigo quiero saltar El caporal del negro, que nunca olvidaré El caporal del tambor, que siempre recordaré Eres... ¡Eres... ¡Eres... Eres... ¡Eres... Arriba, con fuerza Tengo un negrito sacarín